Oigan, ¿les parece si pasamos después de un tema tan bonito como este, pues a las telenovelas? Sí, cómo no, pasemos. Bueno, vamos allá. Amores con trampa. Y pues Santiago le promete a Esteban que será su mano derecha cuando la compañía sea suya otra vez. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el avance de hoy. Todos mis esfuerzos. ¡Arafí! Al centrito. Encaminados. Vamos a acabar, ranchero. ¿Por qué no le avisaron? ¿Avisarme? ¿De qué? Que la reunión se canceló. Oye, ¿dónde estábamos en la mesa de regalos para Tito? Yo voy a traer un kilo de alfalfa. O sea, no se burlen. Todas mis broncas y tristezas tienen un solo nombre. ¿O cómo no, Carmona? Te prometo, querido amigo, que vas a hacer mi mano derecha nuevamente cuando esta empresa, este emporio, se vuelva a llamar Grupo Velasco. ¡Fuego! ¡Fuego en la compañía! ¡Se quema mi compañía, fuego! ¡No encontré a un bombero! ¡Adiós! Oye, estos dos juntos, ¿no? El personaje de Harry Gainer y el de Ernesto Uyé. En algo malo andan estos, definitivamente. Está muy buena la novela, oye.